Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan, yo estoy ready 24 hours, el padre pílame la bendición. Tú no metes cabras a la mambiche, y si te me pongas nos vamos a switche. Yeah, estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma. Ando con adidas, veloces como puma, el undertaker saliendo de la bruma. Y se apagan las luces, prende el wax para que me muse, tú no metes cabras, tú no luces. No es el Mercedes, es que él lo conduce, y dime que son retras sin un Jordan que las use. Yeah, evita el delay, que si no te ponchamos te damos doble play. No existe replay, son mis amies sin labrón y wey. Nos vamos a switche, aunque me fiche, me tiran pero soy un piche. Hueva loca que me la chiche, yo matando y tú mirando en la pliche, yeah. Tú no metes cabras a la mambiche, tú no metes cabras a la mambiche. Tú no metes cabras a la mambiche, tú no metes cabras a la mambiche. Tú no metes cabras a la mambiche, tú no metes cabras a la mambiche. Nueva mente cabras a la mambiche, es que si ustedes me focan nos vamos a switche. Yo controlo la calle sin ser bichote, un melón y pico dentro del pote. Yo tengo el pique flow chipostre, Shaquille O'Neal de bajo el aro, nadie me quita un rebote. La nueva religión, yo soy la nueva era, el responsable de que ustedes se cayera. Apartamento, frente al mes lo tengo de pecera, y el sable dice el directo de la nevera. Se le evita el chinga como en prom, yo soy un hijo de punta, punta, con, en el VIP soy Donald Trump. Yo tengo que escuchar a la bomba, yeah. Entonces, si te me enfocas nos vamos al switch, yeah. Yo no escucho, lo que ustedes están diciendo ahí abajo. My Bunny baby, la, 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 la Jack Grimms, el jefe Heard this music, el jefe He's a lo muy young, Mambo Kings Mambo Kings